Déjame Se llevó por el team ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Pede anda ya! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Tres ya! ¿Voy? ¿Lo dijiste tú? ¿Después salen sus flex? ¿Tres? ¿Qué hora es? Son las cinco O es Snowy si no puede Creo Aquí queda estancado Igual te voy a hacer una huea A ver Ya tengo rifle Tengo poción de escudo Perfecto Voy a hablarle al pana Urzúa ¿Está bien? Sí A ver... Ya Chucha Chucha Hay un tipo acá Ayúdame, 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 por favor Ángel acá Calma, 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 calma No tengo, no tengo nada Ahí lo veo, lo veo ¿Está socio en la casa? Ya, voy, voy 31 Buena Calma, voy a... Extorsionar Cúbreme Acá va loco No me hizo nada No me hizo nada Pero es que... Tú sabéis que tú le dais una oportunidad Y los tipos te matan Es que no hay... No hay lealtad en este juego Acá hay un rifle Acá hay un rifle Acá hay un rifle Por si alguien lo quiere Yo no, lo ya tengo Jiji No, 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 no ¿Qué está bien? ¿Hay gente acá? No, 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 no Hay gente como una guada que se llama cañón de plasma Sí, no es muy bueno Le da 30 Pero lo saca ahí volando Maté a uno Gané como un mini logro, creo que sí son esas cosas Ahí no lo gano Esta será la pura muy buena Ya... Técnicamente he matado a dos Bueno, no me contó la... La primera porque... Lo mató el ángel Pero yo le di el disparo al final No lo agiteaste Ya, que está ahí parado ¿Por qué? Ya, listo Está muerto Ok Tirándose la pila Sí Ya... Ya... Eh... No hay gente más Creo que matamos a los dos tipos que habían caído acá Ya sabe que atamos A ver... Tengo que ver esta manera No se rompe Ciudadela Tomar posiciones Y el agua de plasma ¿Cómo se recarga? No, no se recarga Solo tenéis a cinco disparos Nada más No juega mierda No, no, no Lo bueno es que atraviesa todo Pero... Quita 30 y... Saca volando Eso... Esa es como la... La gracia del... Cañón de plasma creo que se llama Ya había un cofre Si No, ¿Puedo pinguear el cofre? Como ponerle... No No Ah, si puedo, si puedo Si puedo Que había un cañón de... 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 Creo... Creo que aquí hay gente, eh Pero muérete Si A ver... Mira No Mira Ahora que le voy a hacer a Toto No No te gustó molestarme No te gustó Ahí quedó Ay Ahora que quedó el perro Pum Listo Ahí quedó todo Quedó hecho Capu Ay no explotó No es desgraciado ¡Ahhh! ¡Cállate la auto! Ahora sí Mierda, me estoy quemando ¡Boom! Ahí quedó tu auto, ahí quedó ¿Qué le pasó a Ángel? ¿Dónde está ahí? Estoy despertando ¿Qué pasó? Mira, mira No, no me puse los machmasos Esto es raro No, los melomasos ¿No? ¿Estás peleando? Sí Ah, pero está ahí ya lejos 46 Ah, no tengo ni balas A ver, vamos para allá Alguien llamada Snow Weeks 2008 Destruyó todos los autos acá No, hermano, me están agribillando Voy, 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 voy O sea, ven acá ¿Cómo eres? Le quité 51 Dale, dale, estamos llegando 50 No tiene escudo Ve y me hicieron mierda Mano, hay un guán sin escudo Con la carrera El que está al fondo 28 28 29 Aguante Dale ¿Dónde está el otro? Sí, bueno Venga, va a poderse Dale Dale Oh, qué buena Menos mal Es que Bueno ¿Por qué? Creo que me puedo recuperar completo Ahí Ah, sí, el camión Sí, para que leo todo Pero Todos teníamos vida Así que Vengan, acá está el camión Ah, yo estoy bien O sea Ah, es que Hay que ir a Hay que avanzar a la Ah, no La zona se Mira Si es lo que creo La tormenta se va a cerrar acá O sea que Aquí deberíamos Uh, tienen un OVNI A ver si le puedo disparar Ya, se escaparon A ver Ah, me caí A ver Eh La zona se va a cerrar acá creo No A ver Tengo esto ¿Qué pasó? Ah, ponchale Ay Es que te prometo Que la Justo Tiro un camión Y justo Escuché un martillazo En la casa de al lado Tengo algunas de Así Un 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 Ah, pero no tengo Bara Ah, ahora sí Agarró 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 acá no está no, que hay un derril ay, 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 no, no 31 120 técnicamente 31 31 31 de nuevo muerta ay, que te cubra del techo ahorita estaba luchando te moriste, Gaby ah, pero fui la carnada que carnada te van a mandar sin tu sacrificio la única lata es que me quise sin balas de rifle pero Gaby creo que está ahí ok y está ahí nice que vacina, no sé si entendiste la explicación ya ya no me van en a la piedra ya a la tormenta espérate ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? voy casi me quemas ¿qué pasó? ¿dónde? 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 sí sé, sí sé, sí sé pero es que no, es que a uno de los dos loco aquí en serio ahí están, ahí están carajo, carajo, carajo ah, desgraciado ¿qué continuó? buena, 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 buena nice como Kaisa nice uuuh ok, sí vamos a dejar vamos a dejarme la la minishlurp mini-pull estamos aquí a una pero kábir sí ahí está ah sí Si te la tiré, te supone que cuando la tiro, te sale que alguien tiró algo Hay que agarrar altura ¡Uy! Acá se ha acelerado la zona Y es campo abierto Velemos todo acá Y hagámonos el medio castillo así ¡Dení, vení! Dale, dale, estrellan todo, estrellan todo, estrellan todo No hay que volvernos maestros constructores como los de Lego ¡Ten acá! ¡Ten acá, ten acá! ¡Ten acá, ven! Voy para allá, voy para allá Esto se gana, no podemos perder esto Pero, 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 pero ¡Esperen! ¡Otra, caca! ¡Ten acá, tenés que esperar, a ver! A ver, a ver, a ver, a ver Tengo cañón de arriba ¡Eso es la mierda! ¡Eso es la mierda! ¡Uy! ¿Qué punto se iba a usar la saltadera? ¿Punto se iba a usar la saltadera la...? ¡Eso no! ¿Qué punto se va a usar la saltadera la saltadera? ¡No! ¡Vale! 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 ¡Ahí está, está por la derecha, por la derecha! 81, 31 Tiene uno por atrás Cuidado, le están quemando Quitaron esa fuente Ahí está la tormenta Va a sufrir porque tecnicamente quita por dos ¿Se supone? ¿Alguien tiene? ¿Bajaron? No Ah, mierda Ahí está, arriba El cañón de arregla atraviesa la estructura Ahora el cañón de plasma va a ser vio ¿Por qué se queman? 31 Dale Quédese, quédese Muerto, muerto Queda un trío, queda un trío Vamos a lootear Porque no podemos ¡Te acabas, te acabas ¿Dónde? Ah, no No, no, trampales, trampales ¿Qué pasa? Mira, a ver ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Se destruyó un árbol ahí? Pero fue por el fuego ¿Alguien me pudiera buscar los escudos que están acá? Ya, voy, voy, voy Hácelo por todo el equipo, güey ¿Cuántos tenemos, no? Es que hay un botiquín acá, pero no sé si puedo alcanzar a subir Hay una saltadera ¿Tienes saltadera? Demela, démela, démela No tengo La acá, ahí tiene Ya, calmado Es que hay un guay botiquín, no sé cuántos son Déjame... Hácelo por el team ¿Estás peleando allá? ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Chillano! Pero acá estoy, acá estoy Estoy acá arriba, al lado de ustedes Acá arriba el botiquín Son tres botiquines, son tres botiquines Yo no cobro Son tres botiquines, son tres botiquines Cúbranme Ah, se muero, se muero, pero para Es que tengo tres botiquines Para los tres Uy, la zona quita siete Toma, tomen Ahí no, uno se fue Para el perrito El otro está debajo ahí Segundo, segundo, segundo Estoy nice No, no había... ¿No tienes mini? No tienes mini Estoy nice, estoy nice Ya ¿Estás subiendo? No, ¿dónde están? Eh, andamos ¿En cuestión escalera? Que la calle se cruzó saltadera Sí Ven, está como por acá Pero no la ilusieron acá Es como para quemar A ver, voy a poner una minivase acá El lado norte Así Acá están, parece que están... Ahí están, ahí están Usaron saltadera Miren para acá, vienen para acá Escopeta, escopeta, prepérense Espérense para el abordaje O sea, ellos son como los peruanos ¿Qué pasó? Se suicidó Se suicidó Tira un cohete Se suicidó Sí, yo dije que te vamos a morir ¿Qué pasó? ¿Pero por qué se suicidó? Una breve explicación De lo que acaba de pasar Fue que el tipo que venía acá Que es este sujeto Resultó que Tomó la lanzadera Se lanzó Contra nosotros Y nosotros felicemente Aquí lo íbamos a esperar Y bueno, lo íbamos a esperar acá Acá estamos los tres Con muros y todo eso Y resulta que el tipo Una vez estando acá Y yo tenía el muro acá Ya, no habla aquí Tenía el muro El tipo agarra Lanzacohetes Y lo lanza aquí Y se mató el mismo Y terminó en La victoria de acampar Para nosotros Eso fue lo que pasó Oye, cuán raro Yo le he cuidado Fue un culiado Se tiró más al traer Así todo crack Y se suicidó El cohete Como él Que yo creo que Lanzacohetes Saltó así Agarró la sacohete Y quería bombardearnos Nosotros tres Y se mató Bueno, si les gustó el video Amigos Recuerden que pueden Suscribirse Y regalarme un like Que es totalmente gratis Lo repito siempre Pero nunca estaré más Recordarlo Voy a estar saludando A estas personas Que aparecerán aquí A continuación Un saludo para King Comaco Mamaluchona09 Drake Parker Uselessward Dem02 Y Brightme Un saludo para todos ellos Y bueno Si tú también quieres ser saludado En uno de mis videos Solo debes suscribirte Y comentar abajo Que estás suscrito Así de simple Y te mandaré saludo En el video más reciente Que vaya a subir Así que eso chicos Si les gustó el video Como dije Regaléguenme un me gusta Y nos estaremos viendo En el próximo video Adiós ¡Gracias!